Yo le doy dos, me pide que yo le doy tres, me pide que yo le doy tres, me pide que yo le doy tres, me pido amarillo Uno, dos y tres, me pido, uno, dos y tres, me pido, uno, dos y tres, me pido, uno, dos y tres One, two, three, me pido, one, me pido, uno, dos y tres, me pido, uno, dos y tres ¡Suscríbete al canal!